De visita en Barranca Bermeja se encuentra el artista chileno Juan Francisco Lastra promocionando su nuevo sencillo titulado Revolución, canción que está disponible en todas las plataformas musicales. Y vengo a ofrecer dos conciertos hoy y mañana, uno en la Casa del Libro Total y el otro en la OFP. Como saben, en Chile el 18 de octubre se produjo un estallido social en torno a las demandas de una calidad de vida mejor, salud, educación, alimentos, transporte, pensiones. Y esta canción que compuse hace un mes atrás se llama Revolución y es la canción que estamos promocionando que principalmente es una invitación a reflexionar en torno a los procesos que está viviendo Latinoamérica, incluyendo Colombia que también ha tenido estos últimos tiempos desde el 21 de noviembre, si no me equivoco. El artista chileno se encuentra de gira en Colombia con el fin de dar a conocer su talento en varios sitios del país. Ahora bien, se presentará en la Casa del Libro Total durante varios días. La vez que vine, la primera vez me entrevistó Pedro Sebriche, para ustedes también, para el ASE Televisión, y fueron conciertos muy lindos los que tuvimos la vez pasada, fue el año pasado. Y ahora vuelvo a Barranca Bermeja, acabo de llegar a esta ciudad. Conocí a mi hermana, hace que me lo presentaron hace muy poco, con el que vamos a estar hoy en la Casa del Libro Total. Y me parece genial poder estar aquí, conocer más de lo que sucede acá y poder aportar también mi grano cultural a este proceso colombiano. Juan Francisco Lastra, en su segunda visita a Barranca Bermeja, invita a toda la comunidad a escuchar su nuevo sencillo, Revolución, que hace parte del álbum titulado Incinto Canino. Revolución, chilena gente. En este momento yo no me estás allá, no me lo he. Lo roban de la IPP, lo roban del agua, la luz, y más encima de los pasajes. Es tu frialdad.